Aunque estabas buscando yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Pues si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por rizar en la boca, mamá Hace tiempo que me sueño, va bien la probar Porque bailas con mamá, ya más sabe bailar Que pareces a la playa y a las olas del mar Si yo no te tengo me muero, tú no estás y me matan los celos Se me va el aire y tú te vas, porque la vida se me va lleno Y si yo te quiero para mí, más te quiero compartir Como llego en el desierto yo me derrito por ti Porque cuando tú estés, siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por rizar en la boca, mamá Hace tiempo que me sueño, va bien la probar Porque bailas con mamá, ya más sabe bailar Que pareces a la playa y a las olas del mar Na 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 eh, yo te quiero conmigo Na 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 eh, por favor te lo pido Na 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 eh, yo te quiero conmigo Na 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 eh, por favor te lo pido Ba la churita ¡Suscríbete al canal!